Bueno pues Pues lo prometido es deuda Lo prometido es deuda Amigos y amigas Seguidores aqui del canal Del primo Paco Quede que les iba a hacer por ahi un video De como preparar El ponche caliente Y se los voy a hacer Se los voy a compartir en eso ando ahorita Ya consegui Lo mas necesario que ocupaba Para hacerlo Entonces ahorita vine Vine aqui por unas cañas Ando aqui en una parcela de caña Voy a agarrar una Espero que no haya problema pues Con el dueño Solamente voy a agarrar una caña Que necesito no ocupo mas Y va a ser prestada digo A pariente de lo regalado No voy a tomar solamente una caña Para hacer ese ponche Entonces no esta el dueño Ni como verlo por aqui pero Si es asi Con permiso Voy a Tomar una caña aqui de su parcela Ahi si nos mira por ahi despues Si es algo ahi nos ha de decir Entonces Como les dije Ponche de Ponche caliente Ponche de fruta Va a ser un ponchecito caliente Con todo lo Necesario Todo lo que lleva Para hacer algo Algo bien Algo bueno Miren yo aqui ando ya Este voy a escoger una caña buena Porque como les dije Una caña Y va a ser una Asi dije Asi va a ser solamente Una necesito Para hacer ese Rico ponche Ese rico ponche Caliente Caliente Creo que esta esta buena Esta se ve muy buena Se ve muy bien No ocupamos mas Miren Esta lista Con esa caña Con esa caña Vamos a A preparar Ese rico ponche Ese rico ponche caliente Ahorita Vamos en camino A seguir Con los siguientes pasos Bueno pues ya como vieron Que Que tenemos pues Todo para empezar Vamos a A empezar por la Por la caña Vamos a empezar por la caña Y vamos a irle agregando Ahí Lo demás que le va a ir Haciendo falta Ahí van a ir viendo Ustedes Paso a paso Que es lo que vamos a utilizar Ya dependiendo Ahí A lo mejor Algunos no les gusta No se Alguna Fruta Pues ya No se le pone Pero ahí es el gusto De cada quien Y voy a empezar A poner la caña Pues en el fondo Que es la mas La mas durita Y ahorita voy a ir agregándole Lo demás No se le pone Una vez que está lista Ya Ya bien peladita Hay que hacer Hay que hacer trocitos Muy Chicos Algo pequeños Para A la hora de Servirse Uno En el Vaso O en la taza Lo que quiera que sea Que este Sin problema No se dificulte Con los pedacitos Ahí Tienen que abrir El cañuto En cuatro partes Y a poner A poner Los trocitos Ya dependiendo De la cantidad Que vayan a hacer Eso ya es de cada quien Si hacen dos Tres litros Si hacen cinco Diez litros Pues ya Como lo quieran De concentrado Y de Y de cargadito De De fruta En este caso Como vamos a hacer Varios litros Más de diez litros Vamos a hacer Este Vamos a Agregar un buen De verdura De fruta Para que Que salga bien Bueno Miren Aquí está Lo que voy a utilizar Este Guayaba El tejocote La manzana Ahorita también Van a ver Hay un poco De canela Este Ya el gusto De cada quien Pasas Nuez Este También Jamaica Y el azúcar Que no nos Haga falta Verdad Miren Aquí tengo ya Listo Lo que es La caña Ahí están Los cañitos Ya Más o menos Vieron el tamaño Y lo que es La fruta Bien fresca Bien Bien buena Bien limpia Más que nada Unos tamarindos También No se nos pasen Unos tamarindos Todo a la vez Todo a la vez La caña Este El tejocote También Porque es un poco Durito Hay que agregarlo Desde un principio Para que cosa Todo bien parejo Tenga su buena Cocción Todo Ya el tamaño De la De la fruta Ustedes Depende Pues de cada quien De como piquen Los cuadritos Pero En este caso Ni muy muy Grandes Pero también Muy chiquitos Entonces Ahí van a ir viendo Ustedes Guayaba Manzana Tejocote Caña Canela Un carretito De canela Jamaica Unos tamarindos Azúcar Y ya Como les digo Al gusto De cada quien Este pueden Ponerle un poco De De pasas Este También Nuez Puede ser ya Después de que Este listo Y chulada Se los aseguro No se arrepienten No se arrepienten No se arrepienten No se arrepienten Ahí le vamos a agregar Ahorita También Lo que es La manzana Me gusta Dejar siempre Bien hechas Las cosas Bien limpias Entonces hay que De mi gusto De mi parte Retiro siempre Lo que es El centro Donde están Las semillas Y todo Para poder disfrutar De la fruta A gusto En el vasito O en la taza De ponche De ponche caliente Un rico ponche caliente Ahora con los Tecojotes Ya también El gusto De cada quien Yo en mi caso Los estoy partiendo Por la mitad Mucha de la gente Los pone así Enteras Las bolitas Igual Se cose De lo que es La fruta No les doy Una cantidad Exacta Una cuestión De como les digo Este Si dependiendo De lo que quieran Hacer La cantidad De agua Que quieran Hacer Ya Ya es dependiendo De cada quien Como quieran Que quede De fruta Yo en mi caso Le voy a echar Varia Porque Pues es suficiente Agua Bastante agua Pues La jamaica Y la camaica La canela Es parte De eso Si que no falte Porque es el sabor También Más que nada Es lo que pinta El agua Y es lo que da El sabor También Ya dependiendo El color Está en la cantidad También De jamaica Que le agreguen La canela La canela Que no se nos olvide Que no se nos olvide Está un poco sellado Tiene sellado De más Entonces Pero un carretito Completo Lo vamos a poner Para que agarre Buen sabor Ahí está La canela La partimos Y listo Seguir agregando Lo que nos hace falta Miren ya Lo último Ya por último Igual lo dulce Es a tanteo Y el gusto De cada quien Este Dependiendo El paladar De cada quien Verdad Pero Como ahorita En este caso Para ir probando Usé lo que fue Medio Como medio kilo De azúcar Pero En realidad Para esta olla Se llevó todo el kilo Y miren nomás Que tal se mira Esto Que chulada Que sabrosura Tarde se me hace Probarlo Miren el color El color La consistencia En la que está Este La fruta Bien cocida Bien cocida De planamente Tiene que estar Bien cocida Tiene que hervir Buen rato Miren un poco Bien Algo bien bueno Que salió esto Los invito A que lo preparen Algo bueno Algo sabroso Miren nomás Ahí Los invito A que lo hagan En sus casas Y verán Para que van A probar Algo bien bueno Pues este fue El video Del día de hoy Se los dejo Les comparto Les mando Un saludo Y un fuerte abrazo Que se encuentren bien Donde quiera que estén Y así nos la pasamos Con este Buen ponche Caliente Saluditos Y fuerte abrazo Donde quiera Que nos estén viendo Ahí les dejo Este video Del ponche caliente Prepárenlo No se van a arrepentir No se van a arrepentir Miren nomás Que chulada Pues aquí terminamos Nosotros Hasta pronto Que estén bien No se van a arrepentir